Igual, lo mío fue medio traumático porque a mí me sacan de la tele, entonces cuando me sacan, digo, ok, ¿cuáles son las alternativas? Y dije, aquí hay algo que se llama YouTube, que de hecho yo no le tenía tan claro, pero mis socios sí, y me dijo, bueno, entra acá, 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 y dije, vamos con fe, llegó el momento. ¿Eso fue hace? 5 o 6 años, de 2017 para 2018, y justo yo armo este proyecto cuando en el canal hacen esta reducción de personal donde yo también vuelo. Entonces dije, las cosas pasan por algo.